Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video de minecraft y bueno si bien es ahora así que vamos a hacer lo que está en el título del vídeo eso espero que es construir la granja de animales pasivos que van a poner en el pastito y también los cultivos o los cultivos los hago hacia allá ufff siempre me surgen nuevas preguntas cada vez que hago algo y eso es lo que lo pensé bastante pero bueno vamos a ver entonces tengo harta de las cosas necesarias acá hay unas cuantas cosas que pueden ser molestas pero tampoco mucho problema hoy me tiro lentitud maldito maldita bruja y eso era vale murió perfecto entonces no debería quedar nada más vivo o un casco que conveniente perfecto ya a ver ay 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 un enderman vale uff protección 2 genial jeje vale esta poción me me dio de lleno que va a durar un tanto y voy a aprovechar de matar algunas cosas por acá que nunca viene mal de hecho viene bien jeje ya a ver y bueno perdón si me escucho un poco cansado uy ay ay espérate acá hay un problema con el tema del enderman lo que tengo que hacer es ir corriendo muy rápidamente voy a abrir todas las puertas y ahora pum nada tal vez por la escalera allá va cuidado corre 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 ahí está bien jeje ay 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 si es el problema de haberlo hecho con 3 de alto pero tampoco me saben señores ya miren esto que maravilloso aunque no se pueda encantar jeje bueno de aquí también puedo obtener muy fácilmente nooo ah bueno bueno solamente dos segundos lol ay que conveniente uy en serio se me rompió la espada bien se murió uno más uff 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 es muy difícil matar a las brujas poco a poco sobre todo cuando no son varias bien por fin mate una más y otra más y la última ya ahora va a ser más fácil bueno fue toda una aventura mmm vamos a alcanzar estos de acá Podría ser un poco O sea, yo creo que va a ser al final más fácil Hacer que caigan y mueran directamente Oh, pero cuánto hierro Un retiro lo dicho, prefiero matarlos manualmente ¿Y cuánta armadura? Protección 3 Uy, 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 aquí estamos hablando de buenas cosas, ¿no? Sí Una pala hierro Uf, hay muchas cosas convenientes Que yo creo que simplemente me voy a quedar con ellas y ya está Saben, señores, que tampoco hay mucho problema Vale, ese disco yo ya lo tenía Y... bueno Vamos a ver si es que puedo hacer un puente bonito hacia allá Así que ya nos vemos De acuerdo, señores Ya tengo más o menos... bueno, ya tengo El layout de la granja que va a ser así Aquí va a haber una agüita Aquí va a haber otra agüita y así Entonces lo que tengo que hacer es sacar los cultivos de acá Y de por sí me van a sobrar un poco... me va a sobrar tierra Y esta tierra que sobre me va a servir para Hacer las plantaciones de estos de acá Y también para hacer la granja de mobs pasivos Es decir que deberían spawnear vacas, cerdos, toda esa clase de animales Así que vamos a ver Si tengo que sacarlo simplemente No tengo que pensar mucho Vamos a utilizar esta pala de hierro que tiene un breaking 2 y eficiencia 2 Es que... genial Wow Cuidado Ya Aquí también Así Vale, no hay nada Afortunadamente Perfecto Ahora tengo que sacar esto Y debería tener un poco más de tierra Ahora Que debería ser lo justo y necesario Para plantar de estos ¿No? A ver, vamos a ver cuánto me sobra Ahí Y ahí Me sobran 2 Me sobran 2 ¿En serio? Igual podría disminuir el tamaño de la granja de árboles Mmm Si, seca y tierra por allá A ver ¿Cómo puedo hacer esto? Mmm, de acuerdo señores Me he decidido por esto Que la verdad Se ve bastante bien Aquí está el sol ocultándose Ya no se está ocultando Ahora va a salir Y... Si no creo que esté luciendo nada mal Ahora simplemente tengo que Terminar aquí De colocar el agua Que no debería ser gran tarea Así, así Y así Perfecto Y... Ya tenemos agua infinita Y... Y bonita No como esta cosa asquerosa de acá Así que voy a limpiar esto Y ahora señores lo que tengo que hacer Lo siguiente que tengo que hacer Es llevar Todo este pasto Hacia allá Igual podría hacerlo de una manera más fácil que es Directamente hacer la granja de mobs pasivos directamente acá Pero... Pero... Igual es mejor tener un orden O sea que... Vamos a bajarlo Así De por sí no alcanza a llegar pero... Poco a poco el pasto va a ir bajando Alcanzando poco a poco Hasta llegar hasta allá Ahora por mientras Voy... A tomar una asada Y voy a... Asadear la tierra Eh... Vamos a ver Sí, creo que tengo suficientes semillas de todo tipo Solamente me faltan zanahorias No tengo zanahorias, ¿en serio? Zanahorias A ver, veamos si podemos conseguir en la granja de mobs Sí, parece que por ahí vi una zanahoria Perfecto Ahí está la zanahoria A ver si este me puede dar algo Bueno, nada Uf Yeah Correctísimo Ahora tengo zanahorias Y... Suficientes huesos Ah, que ya tengo además bone meal Perfecto, ¿no? Ya vamos a ver Ahí está Bueno, en realidad estas de ahí no hacen falta Hacerlo Sino que simplemente estas de acá Y acá Voy a plantar melón Y acá Del otro tipo Y vamos a hacerlas crecer enseguida Así mismo Y estas las voy a pisar Ahí está, perfecto Estas las voy a hacer crecer Perfecto, entonces tengo Semillas normales Carrots, potatoes ¿Qué más me falta? Creo que si no me... Oh, miren, está comenzando Jeje Lo que hace falta ahora Sería... Beetroot Esto sería lo único que falta Que se pueda plantar Pero... Hmm... Hmm... Claro, no hay nada más Correcto Bueno, también aquí mismo debería ser una granja de... De árboles Digo, de árboles, perdón, no De hongos gigantes Porque es necesario O también podría ser una de hongos Pero basada en la oscuridad Pero yo creo que es más cómoda una de hongos gigantes De las que se tenga que hacer crecer con... Con bómil Debido a que es más seguro directamente Hay que ir viendo Vale, ahora sí lo tengo arreglado Así que ahora voy a hacer unas cuantas de estas Wooden trapdoors Para poder pisar a través del agua cómodamente Básicamente así Fácil ¿Ven? No representa absolutamente ningún peligro Y voy a tratar de ver si es que puedo Terminar de... Plantar todas las semillas Porque dan pocas semillas Lo cual... Es bueno cuando se hace a larga escala Pero no muy bueno cuando se hace a pequeña escala Ah bueno, todavía tengo más huesos Perfecto ¿Puedo terminar de plantar? No, todavía no Solamente me queda... Uno Mmm... Bueno señores dan... Poca semilla A veces pueden dar ninguna Y a veces te pueden dar un montón Y esto yo creo que ya está listo En efecto Entonces tenemos... Doce de trigo Ehm... Ocho... Siete... Siete de... Zanahorias Y siete de papas Y simplemente ahora hay que esperar a que esto vaya continuando su camino Lentamente Pero seguro Hasta su objetivo De acuerdo Todavía hay tiempo para una cosita más Que vamos a hacer enseguida Vamos a colocar un poco acá Y también acá Y si tengo que hacer más trapdoors Vamos a ver... Un poquito más Solamente dos más Y guardar la que tengo para que se me acaben Orden por favor Uy ya tenía dos, lol Bueno no importa Aquí podemos hacer el overhaul de siempre Ahí está, perfecto Ya entonces tengo dos de tierra de sobra Que en realidad No sobran, jeje Si, no sobran Porque vamos a hacer en estas partes de acá Una zona de spawneo Digo de spawneo no De crecimiento de hongos Uff, señores Estoy en crisis Oh no Oh no La cubeta Ya Ya Que bueno que tenía hierro Oh yeah boy Y ahora es cuando me mato otra vez Tenemos... Otra crisis A ver, a ver, a ver Ya... Ya no importa nada si me muero Uff, ¿tiene empuje o qué? ¿Lol? ¡Tiene empuje! ¡No! Me voy a morir otra vez Vale, no, ya no Bien Ya Entonces vamos a... Vamos a iluminar un poco Ya listo De acuerdo, de acuerdo señores Ya estamos Listos Técnicamente Simplemente tengo que colocar... Termina de colocar estas paredes Y puedo comenzar a plantar Estos hongos que tantos problemas me dieron Ay, ay, ay De acuerdo Bueno, perdí una buena cantidad de antorchas Pero... Tampoco hay mucho problema Simplemente se arregla cocinando un stack de madera Aquí tengo un stack Y ocho de... Charcoal Perfecto Y el demás... Y lo demás de Charcoal lo utilizo... Para hacerme más antorchas Así... Y así Correctísimo Perfecto Entonces... Vamos a llevar la Tierra A su lugar Muy bien Siemens Entonces según ley Tiene que ser la luz de nivel 12 Entonces tiene que salir esto... Tres hacia afuera Así... Uno, dos y... Tres Y... Debería estar Sé que ahora simplemente tengo que hacerlos crecer Y... Plantarlos primero Vamos a ir por... A ver... Están igual, ¿verdad? Sí, perfecto, ya... Vamos... A ver... Bone Meal Van a requerir... Un montonazo enorme de Bone Meal Yo creo que eso debería ser más que suficiente Porque esta granja ya me hizo sufrir demasiado Vamos a ver... Entonces... Vengo para acá... Le aplico algo de Bone Meal Y... Perfecto... Creció... Este también... Le está costando... Ahí está... Ven señores... Hermoso... Así que... Bueno si vienes con este bonito amanecer... Y con la granja casi lista con esta línea de tierra toda fea... Espero que les haya gustado este vídeo... Y nos vemos... Hasta la próxima... Adiós...